Este año que ya llevamos muchos años haciéndolo y cada año nos lo pasamos mejor preparándolo y luego lo sobrejode, lo pasamos otro bien. Vamos a hacer casi 7 números, hay diferentes. Intentamos que sea divertido, que sea agradable, sin nos ofender a nadie y sin cañar a nadie porque todos lo hacemos con mucho cariño. Así que todos los chicos que van a participar de la opción con mucha ilusión esperamos que os ríais un poquito y que sus topas y seáis un buen y desconcierto. Así que muchas gracias a todos y os dejo en la presentación. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Una obra bastante bien interpretada pero con unos personajes un tanto peculiares. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!